Dos amigos fallecieron en la parroquia Juan Bautista Aguirre del Cantón Daule, provincia de Guayas, cuando fueron alcanzados por un rayo. Los cuerpos quedaron tendidos a un costado de la vía. Faltaba poco para la medianoche. Dos jóvenes amigos iban de regreso a casa tras jugar su cotidiano partido de fútbol. Por los caminos que conducen a la parroquia Juan Bautista Aguirre del Cantón Daule, una tempestad impidió que lo logren. Llovía y un rayo ocasionó su muerte. Se podía observar quemaduras en el cadáver. Anthony Peña Fiel, de 17 años, falleció instantáneamente, mientras que su compañero Efraín Carranza fue trasladado a un centro de salud. Pero ahí solo confirmaron su deceso. Y viéndolo en el hecho de que estaba mi hijo. Ahí me dicen unos amigos que espere la autoridad, que espere la autoridad, llévenme los hijos. Yo soy un humano como todos son. Todavía no tuviera sido posible botado allá. Inmersos en el dolor por la pérdida, sus familiares velaron los cadáveres. Y aquí ya se lleva ya golpe de siete o seis y media. Mamá ya vengo, me decía. Y lo encontramos allá entre la vida y la muerte. Claro, me hace mucha falta. Quedan los recuerdos de estos jóvenes trabajadores. El chico trabaja sembrando arroz, digamos, la de escultura, por ahí él. Cuando era de trabajar, él trabajaba. Carranza, de 35 años, deja dos hijos en la orfandad. Uno de casi 11 años, una niñita que va a tener dos años. La vida de ella era de sus hijos, pero así era mala hora, mi amigo. Así era mala hora. Una tragedia que enluta a dos familias, informó Adriana Peralta.